Y el chisme sigue Apartamento 3, más abajito del puente Vive una mujer, muy buena, moza y decente Ve todo el día a la tele y se la pasa pendiente Ve todo lo que ocurre alrededor De la miseria y del dolor Siempre critica a la mente Que le coge el dobladillo a esa lengua Hay que tenerlo presente Que le coge el dobladillo a esa lengua Hay que tenerlo en la mente Que le coge el dobladillo a esa lengua Y vivir de gozar a la gente Que le coge el dobladillo a esa lengua Ay, no seas prudente ¡Ey! ¡Ey! Un día de eso cualquiera Al barrio llegó un don Juan Y como un huracán Entró en la vida el adoñá Y llegó la noticia A todo un pueblo pendiente Que lo que tanto hablo le sucedió Y aunque pidió nadie ayudó Lástima a tanta gente Ve todo el dobladillo a esa lengua El bochinche que está matando Ve todo el dobladillo a esa lengua Solo quedará si sigue quismoceando Ve todo el dobladillo a esa lengua No, 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 mi gente Ve todo el dobladillo a esa lengua Véjese de chisme, no bote corriente Véjese de chisme, no bote corriente Tantas tragedias que ocurren por malas lenguas La discreción siempre hay que tenerla en cuenta Convino a guerras que destruyen la inocencia Y el desamor y el dolor son consecuencias Tantas tragedias que ocurren por malas lenguas La discreción siempre hay que tenerla en cuenta Convino a guerras que destruyen la inocencia Y el desamor y el dolor son consecuencias Que le cojan dobladillo, que le cojan Servido Que le cojan dobladillo, que le cojan Que le cojan dobladillo, que le cojan Que le cojan Que le cojan dobladillo, que le cojan Que le cojan dobladillo, que le cojan Que le cojan dobladillo, que le cojan Que le cojan Que le cojan Que le cojan Yo me llamo cumbia, yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas Que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas Que ves el sol Llevo en la garganta una fina flauta Que Dios me dio Canto de mí, yo hebrío de tabaco Aguardiente y rock Cojo mi mochila, enciendo la vela Repico el sol Y enredo en la luna con las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna con las estrellas Toda mi voz Como soy la reina Me hace la corte un fino violín Me enamora un piano Me sigue un saxón Oigo un clarín Y toda una orquesta Forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Yo nací en las bellas Playas caribes De mi país Soy barranquillera Cartagenera Yo soy de allí Soy de Santa Marta Soy Montenegro